Durante la semana se conmemora el Día Mundial del Agua, fecha instaurada en 1992 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Desde aquel día se busca concientizar acerca del cuidado del agua y posibilitar su acceso para toda la humanidad. Fue instituido en el año 1992 y tiene como objetivos valorar este recurso tan importante que es el agua, que permite el desarrollo de los pueblos y la paz mundial. Si lo trasladamos a este concepto a lo que es en el año 2021, es importante hacerlo desde el compromiso, desde el lugar donde nos encontramos, desde nuestra casa, desde la universidad, desde la escuela, para que podamos a través de la educación ambiental educar a nuestros alumnos, educar a la comunidad para proteger y defender este bien que es tan preciado y que es irreemplazable e insustituible. La idea de por qué venir a estudiar esta carrera fue justamente debido a la importancia, la necesidad de poder administrar este bien ambiental que es el agua desde una óptica, desde la gestión integral de este recurso. Es muy importante tomar conciencia y también generar conciencia en las demás personas, ya que es un bien, como recién expliqué, un bien ambiental que no se puede sustituir y es el sostén de la vida en nuestro planeta. Y nosotros contamos con una de las herramientas importantes para poder generar este tipo de conciencia, que es la educación ambiental, no sólo desde el ámbito formal, desde la universidad, sino también en otros ámbitos como el no formal y el informal. La Escuela para la Innovación Educativa abre las inscripciones para la Diplomatura en Educación Inclusiva, Atención a la Diversidad, que será dictada bajo modalidad virtual desde la Asociación Docente a Mudos de la Ciudad de Bahía Blanca. La Diplomatura posee dos certificaciones intermedias, Actualización Académica y Especialización Superior en Educación Inclusiva. La misma viene a dar una respuesta en las instituciones educativas para brindar distintas herramientas y alojar a estos alumnos que cada día en la escuela nos encontramos, alumnos con barreras para el aprendizaje, con barreras para la participación y que como instituciones debemos alojar, contener y deber recibir la misma calidad y la educación que toda la población en general. Entonces, el eje fundamental es brindar a los distintos profesionales, tanto docentes como profesionales en general, herramientas para abordar la inclusión educativa. Está destinado a todos los docentes de los distintos niveles y modalidades del sistema y profesionales que se desempeñen en el área de la discapacidad. La modalidad es 100% virtual, esta diplomatura tiene certificaciones intermedias, la primera es Actualización Académica en Educación Inclusiva, la segunda es Especialización Académica también en Educación Inclusiva y el último que es el Diplomado Superior en Educación Inclusiva, Atención a la Diversidad. Como cada 24 de marzo, la comunidad universitaria afianza su compromiso con esta fecha en busca de memoria, verdad y justicia en nuestro país. En este sentido, desde el Área de Derechos Humanos de la UNCE, se llevaron adelante una serie de actividades institucionales, académicas y de reflexión. Sin duda que es una fecha central, creo, no solamente para la universidad, como universidad pública, sino para el conjunto de la sociedad santigueña y de la sociedad argentina, tomando una posición pública clara en relación a la importancia de esa lucha, a la importancia de la memoria. El espacio del Área de Derechos Humanos, junto con la Cátedra Libre de Derechos Humanos, organiza en el acto institucional por el Día de la Memoria, que ha contado con representación de todos los estamentos de la universidad, que ha contado con la participación también de las autoridades de las unidades académicas y con la participación de las autoridades del Estado Provincial, y que ha tenido como actividad central la presentación de un libro, de un libro de una autora argentina, exiliada durante el proceso de la dictadura, que cuenta sobre las experiencias de resistencia y militancia de prisioneras políticas, Isabel del Toro es su nombre, y que ha contado con la presentación de Gladys Lloyd, que es coordinadora de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, de María Silveira y de Dafne Casoy. Mucha contundencia, mucho contenido, un momento de reflexión y de tomar también una posición clara sobre lo que significa esta fecha y sobre todo sobre la opción de futuro que proponen.